Este 20 de julio de 2018 se presentó un documento judicial, el cual indica que tanto Angelina Jolie como Brad Pitt deben enviar en un sobre sellado a un tribunal todas las diferencias que presenten y estos tendrán acceso limitado, según indica Radar Online. De acuerdo con medios internacionales, un juez le ordenó a Angelina Jolie permitir al padre de sus hijos pasar más tiempo con ellos, ya que hasta el momento la custodia es compartida. Y es que a pesar de que la pareja se separó hace más de un año, parece indicar que no se ponen de acuerdo sobre la custodia de sus seis hijos. De acuerdo con la abogada Laura Washer, quien representa a Angelina Jolie, la custodia de los hijos de los actores, será resguardada en la sala tribunal de Los Ángeles, según Radar Online. Bueno, y esperamos que este problema se solucione muy pronto. Esto es Mar Mancilla TV, los invito a que le den un hermoso like a este video. Si están a través de YouTube, pues recuerden suscribirse en el botoncito rojo, dejar su comentario. Y si están a través de mi página de Facebook, pues regálenme un hermoso like para estar conectadísimos con todas las noticias que hacen tendencia a deporte, espectáculo, moda, detenimiento y muchísimo más. Nos vemos en una próxima recuesta que yo soy Mar el Chocolate Kear. Chao, chao.